Ya Vamos Hola, hola Bien, ¿cómo está Miguel? ¿Cómo se va? Buena, buena camarada ¿Me escuchan? Sí, super Bien, platito Ah, ¿está te lo da un poco en ti? Sí, pues así tiene que ser Estaba echando más congo igual La raja Muy buena Ah, ya Tiene harta diagonal el King igual Ah, ya ¿En serio? Ah Oh, quita gana Sí, se no da tiro Ah, ya Cacha un pixel de vida Luego no puede ser Ah, ya Oh, qué rávida Ay, muy rávida Oh, no hay que ver Ah, no te creo Quita caleta Justo Muy buena pelea Al límite, loco Oye, el rage de la soca se pasó Son como 40% será Al ojo Más o menos Vamos a ver Claro Sí, sí, sí Igual Un tema con el counter también Hay gober Hay goberart No, no hay goberáte 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 ¿Ve esas victorias que dicen arriba te contabiliza todo? Todo lo que hay jugado o algo así ¡Bien! ¡Gracias! en el barco Sí. ¿Quién le ganas tú? No, sí, a ver. Es que yo encuentro que lo cabrón que tiene al lado es que deja, tiene mucho, ¿cómo se llama? Stun, ¿cachai? Deja muy, muy pegado al oponente. Tiene como unas pausitas también, qué enfermo. A mí me pasa con las hojas, por eso también tiene como una pausita. 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 Y va. Seguís, está refuerzo. Tiene como una pausita. Y va mucho. buena esa va a estéril me la hay buena no ah la con oh no 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 ¡Suscríbete! y 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 ah dice combate en curso porque debe estar volviendo oh si quedo pegado ahi tambien ah que maltero